Póngalo. Bueno, este videito va destinado a un amigo que se lo paga. Vale, te vamos a estrellar, compadre. Gracias por todo ese momento como tu contigo. Muchas gracias, padre. Gracias por todo el tiempo. Gracias de corazón, viejo. El que no me visite no tiene derecho a gallina. Te manda la dirección que le caigo por Waze. A través de un humilde video, pues yo le doy las gracias por todos esos momentos, todos esos espacios que me ha regalado de su vida. Por compartir un café, por compartir un plato de frijolitos, pues muchas gracias, don Afición. Dios me lo bendiga. Y me dé muchas bendiciones a ella. Por supuesto, que si quieres volver, aquí está la casa, papá. Claro, y si puedes, y Dios nos da vida, aquí me encuentro a vivir. Eso, Dios. Dese a ser, compadrito. Y no basta por la sangre, ¿sabes? Con cariño, dese a ser, compadre. Lucha por separado. Un des plagio, woods, cariño, dese a ser, compadre. Y no basta por no es que no, no. Desde que no, no es que no es que no es que no es que no me digan, no has que no es 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 que no hay. La tumba será el final, ahí será la separación, la sana tumba es igual, sin creer en Dios. La tumba será el final, ahí será la separación, la sana tumba es igual, sin creer en Dios. La tumba será el final, ahí será la separación, la sana tumba es igual, sin creer en Dios. La tumba será la separación, la sana tumba es igual, sin creer en Dios. La tumba será el final, ahí será la separación, la sana tumba es igual, sin creer en Dios. La tumba será la separación, la sana tumba es igual, sin creer en Dios. La tumba será la separación, la sana tumba es igual, sin creer en Dios. La tumba será la separación, la sana tumba es igual, sin creer en Dios. La tumba será la separación, la sana tumba es igual, sin creer en Dios.